¡Hola jóvenes! Hoy haremos una actividad muy entretenida y muy importante por lo demás. Comenzaremos a elegir a la directiva de este curso. Ustedes tienen postulantes para presidente, supongo, ¿no? ¡Sí, sí, Arturito! ¡Arturito! ¡Arturito! ¿Qué? ¿Yo? ¿Y qué es eso? ¿En qué consiste ese cargo? Es muy sencillo, Arturito. Te lo explico de mejor manera. Mira, cada curso al comenzar el año académico se reúne en la hora de consejo de curso, específicamente, para elegir su directiva. Es importante que sepan cada rol que deben cumplir en cada una de las funciones. Los elegiremos democráticamente, o sea, por votación. ¡Guau! Se escucha interesante, pero... ¿será tan así? ¿Sí? ¡Mmm! ¡Me interesa! Pero quiero algo que me acomode. ¡Mmm! Tendríamos que ver el puesto que te acomode más. Comencemos por el presidente de curso. Dentro de las funciones que tienen se destacan las siguientes. Ordenar los debates, procurar que se exprese el mayor número de alumnos, procurar que los acuerdos se tomen con convicciones, más que por votación, y debe mantener la imparcialidad y la serenidad en los debates. ¡Uy! ¡Qué entretenido! Pero qué responsabilidad a la vez. ¡Claro! Este y todos los demás cargos que nombraré son cargos que son otorgados a las personas capacitadas para ello. Pero continuando con el tema, también está el cargo de vicepresidente. Este es la mano derecha del presidente. Debe colaborar estrechamente con él, mantener atención de los trabajos de los comités y saber cómo dirigir los debates, ya que será reemplazante en caso de que el presidente falte. ¡Ah! ¡Ese también es un cargo muy importante! O sea, deben tener la misma convicción el presidente con el vicepresidente, ya que son los que encabezarán los consejos de curso y dirigen los debates. ¡Así es! ¡Ya ves que no estás tan perdido! Otro cargo importantísimo es el de secretario o secretaria. Este debe leer el acta en limpio. Debe encabezar el acta con fecha, hora y hacer referencia a la lectura y aprobación del acta anterior. ¿Pero qué es un acta? Muy buena pregunta, Arturito. El acta es un documento escrito en el cual se relaciona lo sucedido o tratado en una junta o reunión. ¿O sea como un resumen? Sí, podría ser algo así. Bueno, por último está el tesorero. Este es el encargado de juntar el dinero recaudado de las actividades, ya sea por una cuota semanal o mensual, y destinado para ser usados con fines acordados a los consejos del curso. Ahora tú dime, ¿te interesó algún cargo, Arturito? ¡Ah, sí! ¡Me interesó! ¡El de presidente! ¡Ah, sí! ¡Representaré a todos mis compañeros! ¡Qué motivación la tuya, Arturito! ¿Está de acuerdo la clase? ¡Sí! 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 Bueno, Arturito, es tuyo el cargo. Gracias, profesor. Y a ustedes, compañeros, por la confianza. Espero poder cumplir sus expectativas. Ahora, veamos en qué podemos aportar a esta comunidad escolar. Propongo entrevistar a alguien que aporte en nuestra comunidad, mientras nosotros hacemos eso, amigos. Ustedes, que están en su sala de clases, eligan su directiva y hagan actividades al igual que nosotros. ¡Respeten a sus compañeros! Y nos vemos en otra teleclase, amiguitos. ¡Adiós!